Es para mí un honor tener que dirigirme a todos ustedes y darles una cordial bienvenida a la ceremonia de clausura de nuestra institución educativa Gustave Eiffel. Para iniciar, quiero mencionar a los promotores que hacen posible enrumbar esta institución por este hermoso sendero que es la educación. Me refiero al doctor Edwin Bustinza y a la ingeniera Guadalupe Escajadillo. Quiero también saludar a todos mis colegas profesores, a los estudiantes y en especial a los propitos y mamitas. En esta difícil situación que atraviesa nuestro país por causa de la COVID-19, estamos confinados en nuestros hogares y es por ello que nos hemos visto distanciados, pero no alejados. Hemos aprendido que ante la adversidad podemos lograr grandes cosas si estamos unidos. Señores padres de familia, quiero reconocer el gran esfuerzo y dedicación que han demostrado. Ustedes han sido el eje fundamental, la parte principal de este largo y tedioso proceso de educar desde casa. Y la tarea de nosotros como docentes es contribuir con el desarrollo cognitivo, social y afectivo de nuestros niños y niñas. Para que ellos sean grandes personas, sean investigadores y constructores de sus propios aprendizajes. Si bien es cierto, hemos logrado cumplir un alto porcentaje de lo planificado en cuanto se refiere a la educación de sus menores, hijos e hijas. Pero aún nos falta trabajar la parte socio-efectiva. Y estoy segura que lo lograremos con el apoyo de ustedes, papitos y mamitas. Todos los docentes que trabajamos en el nivel de educación primaria nos sentimos contentos y satisfechos por haber logrado cumplir las metas propuestas para este año 2020. Y es por este motivo que hoy culmina un periodo maravilloso en cada uno de ellos. Un año donde han demostrado compromiso, dedicación, esfuerzo y sobre todo responsabilidad. Deseo de todo corazón mucha dicha, prosperidad y unión familiar, con el compromiso de seguir siempre adelante. Quiero también reconocer la gran labor y admirable dedicación de todos mis colegas. Pedirles que a pesar de la difícil situación que nos conlleva a tomar nuevos retos, nunca declinen y seamos siempre consecuentes. Asimismo, demostrar que hemos sido formados para educar con amor y cariño. Que pasen una bonita Navidad y un venturoso año nuevo. Muchas gracias y hasta pronto. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya más manos que trabajen en paz, mientras haya una estrella habrá Navidad. Navidad, 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 en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar.